Inspiración y ritmo Si me hubieras escuchado Un momento amada niña Si me hubieras dejado tanto Por fin yo que te envenena No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Nunca subiste el sufrimiento Que por las noches yo pasaba Aferrando a una almohada Y una prenda que dejaste No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Alberto Melganejo Porque ya no me importas más Mucho sufrí, ya me humillé Ahora es muy tarde de querer regresar Mucho sufrí, ya me humillé Ahora es muy tarde de querer regresar No te importó No te importó Las noches que pasé llorando Aferrado una prenda que dejaste Por eso te digo Vete ya Porque ya no te amo Si me hubieras escuchado Un momento, amada mía Un momento, amada mía Si me hubieras dejado tanto Por fin yo que te envenena No estarías sufriendo así No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Te dije la verdad Así que vente, vente ya Porque ya no me importas más Así que vente, vente ya Porque ya no me importas más Mucho sufrí, ya me humillé Ahora es muy tarde de querer regresar Mucho sufrí, ya me humillé Ahora es muy tarde de querer regresar Así que vente, vente ya Porque ya no me importas más Así que vente, vente ya Porque ya no me importas más Tiempo de una Y ya no me importas más Y ya no me importas más